bueno estoy presentándoles a los compas a los que me conocen saben que eso no es una trama estoy presentándole unos micrófonos que me llegaron totalmente cómodos a un precio muy bueno por ser compas se los estoy dejando en 30 mil vean la cajita no pesa nada compacto vamos a abrirlo para que lo vean aquí dice que snap con la braille es high etcétera este micrófono para grabar y para cantantes este micrófono tiene varias ventajas ventaja número uno cajita pequeña vean el tipo de antena el cable bastante larguito ventaja, ventaja número dos trae el cable de plug de 1.5 a 1.5 ventaja número tres que a todos nosotros los cantantes y los DJs y los animadores nos atrasa mucho esto de andar buscando la batería cuadrada que se descarga mucho etcétera batería corriente dos baterías corrientes ahora bueno pero el primero se los trae trae sus dos baterías vamos a probarla brevemente vamos a meter las baterías y vamos a probarla aquí en el estudio bueno aquí ya le metí las baterías con las que vienen, vean que linda la cajita dos micrófono dos micrófonos pongamos esto por acá vamos a ver un poquito de lo que es la conexión vamos a ver aquí primero pongamos la cajita por acá vamos a ver conectemosla por acá ese micrófono es ideal para animar para algún DJ y para nosotros los cantantes para andar su propio micrófono porque a veces llegamos a lugares donde utilizan micrófonos este de cable esto nos atrasa mucho nos quita seriedad nos quita movilidad expresarnos al cantar nuestra canción vamos a meterla en esta mixer en la analog trae su propio cable vamos a ver aquí atrás prendemos 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 subimos acá ok vamos a probar si ajá si yo jajaja my kids y bueno recordarles tiene muy bonito volumen se oye muy 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 bien eh recordarles en solo 30 mil si saben lo que hablen sus micrófonos en el mercado 30 mil no andan andan más allá de 30 mil hasta agotar existencia les cuento que hay muy muy pocos en bodega espero que se comunique conmigo pronto para ver cómo nos ponemos de acuerdo y a a